Música Tú lo que quieres es que yo a ti te deje O cuárdate bien como lo prometido Soy el palomo negro de varios placeres Si te vas palomo a mi me das lo mismo Tú lo que quieres es que yo a ti te deje O cuárdate bien como lo prometido Soy el palomo negro de varios placeres Si te vas palomo a mi me das lo mismo Música Y está con cuidado que voy a cambiar Somos libres por tablos los que te amas bien Donde quiera que vayas te ganarás de volar Como el palomo negro no lo consigues mujer Música ¡Tiene el agua, tiene el agua! ¡Tiene el agua! ¡Suscríbete! Música Vivo pendiente que me prometiste Te he vivido conmigo muy mal y toda la vida Todo fue mentira porque me estás olvidando Quieres que te dejes y volver a la arrepentida Dice con cuidado que voy a cambiar Tu amor y respuesta, Bruno, que te ama a piel Donde quiera que vayas descansarás de volar Como el palomo negro no lo consigues mujer Música Tú lo que quieres es que yo a ti te deje Comportarte bien como lo prometido Soy el palomo negro de varios planteles Dice con cuidado que voy a cambiar Tu amor y respuesta, Bruno, que te ama a piel Donde quiera que vayas descansarás de volar Como el palomo negro no lo consigues mujer Música Música Música